Vamos para la casa, miren esa noche tan bonita Ya compramos los pimentones No amor, el carro está dañado, parcero Ay, ese viento está tan rico, muchachos ¿Dónde está la plata? ¡Plata! ¡Cójala! ¡Cójala! Miren las paletas que venden acá, ven los conos Emrecio bailó muy bien, el pirulino, excelente Harika, esa baile, la dance Muy bien, Emre Se vio, no, mejor dicho, muchachos ¿Qué piensan ustedes? Lo ponemos a bailar otros temitas ¿Qué dicen? Esos segunditos que bailó Lo dejaron rendido Pero Pero a nosotros nos dejó iniciados Esperi, era Sí, otra muchacha Ahora, Colombia es tarde, ¿no? Sí Sí Sí, aquí de noche y en Colombia Es tarde Aquí venimos otra vez Tranquilos, no les den miedo, tranquilos que yo los acompaño, amores míos No os preocupéis No os preocupéis Amir 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 ¿Dónde está Amir? No, 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 no Ah, bueno ¿Dónde está Luciana? Allá Allá ¿Dónde está el ascensor? Que no quiere abrir Esto está muy oscuro O que diga oscuro Ay, Dios mío Ahora sí Ábrete, sé, amor No Y se abrió Y se abre Y se abre Y se abre Y se abre ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es verdad Hala Aquí 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 ¡Qué quebré, pues! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, muchachos! ¡Así! Ahora te besas muy Y sale esa señora ¡Ay, no, no, no! Emre, no sea horrible Como ven, pues, que no vaya a salir Sí, sí, sí Ay, qué vergüenza, Dios mío No, 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 así no, Marjorie Qué embarrada Yo tengo las llaves de mi Mansión Nosotros todos Yo no los sé meter por donde se vede A mí, mi mamá gallo Entren, muchachos Entren Ya, tranquilos, tranquilos Tranquilos Ay, mi casa huele tan rico, muchachos ¿Sí perciben el aroma? A popurrí Voy a listarle el traje La corbata Porque Pedro el escamoso se ponía su corbata ¿Sí o qué? Ya le alisté el buzo que se va a poner Vamos a ver si un chaleco de los míos le sirve Porque no tiene chaleco Vamos a ver si un chaleco le sirve Usted esté callado, hermano Vamos a ver Porque ese turco nos tiene que bailar ¿Sí o qué? Necesito un chaleco mío Que me quede un poquito grande a mí Espere, turquete, espere, espere Eche para allá Espere No, 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 no Relax Sí Pantalón Vamos a buscar el pantalón de Mrecio Él ya está poniendo ahí el buzo Por favor Extra nerd Muy bien nerd Muy hermoso Ah, no lo sé Horda Canepes Canepes Entonces vamos a ponerle este Este pantalón No pongámosle este O sea, lo más parecido que pueda Pues No tiene esas botas espectaculares que se ponía Pedro No las tiene Pero voy a ir a mirar a ver Emi Vamos a ponerle A ver aquí qué zapatos hay Que le sirvan Emi, por favor Pues no sé De pronto le Le diga yo Póngase estas botas mías ¿Qué botas? No sé si Que se ponga estas O estos De pronto estos No, acá le das Este Porque tiene que hacer el trabajo y el hecho ¿Sí o qué parceras? Porque Entonces pierde la vara Cuando lo volvemos a necesitar Ustedes no van a estar ahí Eh, mira, apaga el televisor de allá Vean Aquí con este Hay que ser recursivos Y aquí me le alisté Una tigra de mi brasier Aquí una media velada Y aquí la otra Y con eso le voy a poner el cabello De Pedro O sea O sea Él no puede Hacer la interpretación así Mal No, ya le tiene que Se va a fajar Este turquete se va a fajar Con esa interpretación De Pedro Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Aquí voy a mirar A ver si sí le da El experimento que pienso hacer Le mando a papi Así Así Papá Yo creo que más duro se pasa Esperen Pasa ahora Es para allá Churú Papá Esto no se va a notar Casi Sí o qué muchachos Que pico Mi niña Ay Está más aburrido Tranquilo, tranquilo ¿Quién lo mandó Que se comprometiera? ¿Sí o qué muchachos? A él nadie lo mandó Yo a él le dije Hombre, no se meta en camisa de hoy se bala ¿Y él qué dijo? Marjorie, no se ha metido No se ha metido Esas son cosas entre las muchachas y yo Así me voy diciendo Así como hablan los turcos Así Entonces que tome para que lleve Uy, madre, está quedando pero full Está quedando así tal cual Aquí está Pedro el escamoso A la tupa A lo tuco A la tuca Él tiene que hacer la representación bien El rey va a llevar el nombre de Turquía en alto Está mejor mi Pedro Que el de Caterin se achoque Está más hermoso Papacito Uy No, 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 no Qué belleza muchachos Por Dios Así es como queda A ver Ponte para acá Papito Así A ver Eso es Ya Sí Espera aquí Ya Yo creo que así Y va a entrar Así es como está quedando Y alístese que ya va a empezar el show 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 Y con ustedes Pedro el escamoso Jadiguel Uy Uy, 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 Turquete Y aquí está él En la representación del pirulino Jadiguel 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 Ey, ey Y No, no, no. Tú ve, tú ve, pese mal. Y así es como el turquete ha terminado el reto. Así es como ha quedado el de hermoso, divino, precioso. ¡Wow!